¡Baila, baila, 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 baila! Y aromáticos, olores Ay, pero que dentro de ese jardín Oye, los hombres somos los jardineros Y mira que cuidamos con mucho el medio Flores de bellos colores Ay, y mañana, por la mañana Llena tu casa de flores Ay, y mañana, por la mañana Oye, los hombres Llena tu casa de flores Que seguro te visitan Flores de bellos colores Ay, y mañana, por la mañana Ay, y mañana, por la mañana Y mañana, por la mañana Y mañana, por la mañana Llena tu casa de flores Que seguro te visitan Flores de bellos colores Ay, y mañana, por la mañana Mañana, por la mañana Y mañana, por la mañana Yo te canto Yo te canto Ay, y mañana, por la mañana 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 La vida es del otro colores Llevo de rodilla, explorarle a la vida y te lo colore ¡Nadie que te lo colore! Y esta rupa está bien buena, eso a todos los colores ¡Nadie que te lo colore! Hoy somos de Guayabota, aquí somos los pioneros y los mejores ¡Nadie que te lo colore! Y te lo dira bien a los cositos, que aquí somos campeones ¡Nadie que te lo colore! Aquí estaré todo de verdad, que aquí somos campeones ¡Nadie que te lo colore! ¡Nadie que te lo colore! ¡Nadie que te lo colore!